Hola, me llamo Carmen Díaz, soy fisioterapeuta, tengo una clínica privada en un hospital del Infant en Tarragona y me dedico sobre todo pues a traumatología quizá. He estudiado varias cosas pero al final me dedico sobre todo al trauma. Pues en fisioterapia Carmen lo que más valora a mis pacientes es el servicio personalizado, la atención sobre todo con ellos, yo soy solamente, trabajo con una consulta privada y supongo que es el trato que me conocen y es la confianza. Pues ha sido todo un descubrimiento, el sistema de riesgos autónomos ha sido todo un descubrimiento para mí y últimamente ya notaba que me faltaban herramientas, hasta ahora pues bueno iba trabajando con las manos, tenía un poquito de la auriculoterapia, mesoterapia, punción, pero llegaba un momento que me faltaban herramientas y creo que por ahí va mucho el tema y por eso me decidí a comprar Nessa. Bueno pues Nessa hasta ahora pues es mi compañera de trabajo realmente y sí que quizá lo decimos más pero es que es real, yo estoy sola y ahora pues tengo mi compañera Nessa. Con Nessa llevo muy poquito tiempo, hasta ahora casi no he aplicado demasiado porque de donde vivo tengo ya mucho volumen de trabajo, yo así y entonces hasta ahora pues bueno esperaba también hacer el curso, pero lo he aplicado conmigo misma y entonces los mejores resultados son con eso. Yo aguanto muchísimo más el día a día el trabajo gracias a que me la pongo yo y entonces ahí estoy viendo el resultado, de que yo me la pongo y la recuperación es genial, acabo el día de hacer 10 pacientes y estoy bien y aguanto. Anímicamente me he notado mucho lo de la ansiedad, que yo soy una persona con ansiedad y el que me encuentro bien, el que no estoy hecha polvo cuando acabo, el dormir genial, sobre todo, el descanso y levantarte pues con mucha más energía y mucho más. Mucho, 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 hasta el, es que son tantas cosas, pero a nivel psicológico, creo que, bueno, algo personal, vale, no se lo ha sacado, no, pero algo personal es que tengo un hijo con una epilepsia y entonces yo el 90% de, o el 80% de comprarla y esto es porque quiero, pienso que le va a ir genial, porque es muy emocional y es un, entonces el tema psicológico, ansiedad, incluso para la gente mayor, creo que al final, que tiene mucho tirón por ahí, buah, yo creo que es, no hay ninguna máquina que compres en el mercado que tenga tanto apoyo, desde el comercial hasta todo, es una pasada, sí, es 100%, genial, están ahí, es cercano, te, puedes contactar con ellos en cualquier momento, te responden, te asesoran en todo, hasta en las redes sociales, que yo no las controlo, es verdad, es que sí, sí, por ahora, un 10%, totalmente, ya lo está haciendo en este momento, yo creo, y cada vez más, esto es, para arriba, total, pues recomendaría NESA a todos los profesionales, porque, fisioterapeutas, porque creo que es una herramienta que nos va a ayudar a todos y que al final acabaremos teniendo todos uno en la consulta, está claro. Bueno, pues creo que aporta, para el mundo del sueño aporta todo, porque hasta ahora no había nada, entonces, o había muy pocas cosas, muy pocas herramientas, y con esto se está viendo que en pocas sesiones la gente lo nota mucho, entonces, es una calidad de vida, sobre todo, es aumentar la calidad de vida de la gente, ¿no? No sé, yo en este caso creo que es dormir tranquila, con la conciencia tranquila de que estoy haciendo algo bien, que le estoy ayudando a la gente, que la gente se encuentra mejor, que mi éxito personal es ese, que pueda vivir económicamente, pero sobre todo el dormir tranquila de que estoy haciendo algo bien.